Si me pueden escuchar, les voy a agradecer mucho. Quiero decirles algo que tengo necesidad de decirles. Si me escuchan, les voy a agradecer mucho. Anda circulando en internet una versión de que estoy enfermo. Y es verdad, Mr. Parkinson me ha andado pisando los talones. Pero bueno, aquí estoy. Gracias. Nos vamos a hablar de esto. Todo el tiempo, con un conocido compañero que tiene mucha cantidad. Hasta cada hora, no resta la vida, la vida es así. Bueno, y yo creo que la cosa que quería contarles es que ha habido algunos cambios en la banda para contar canales nuevas. Nadie se va de los fundamentalistas. Nadie se va de los fundamentalistas. Y los fundamentalistas se siguen llamando igual nada más que de otros integrantes. Uno de los casos es doliente, porque papito no está, simplemente es porque tiene un drama íntimo, familiar, y no puede estar. Va a ser reemplazado por dos personas, porque él es un documentista. Va a tocar en el teclado un amigo, Axel, que es técnico de David Rowe. Que él fue lo que dio una mano para que se limparan las aperezas con el tibia allá, para hacer el tibia ahí. El otro es Paporo Sáez, el hijo de mi manager, que tiene una banda que suena muy bien, que se llama Buenos Aires, Carmen. Pero no se sorprende a él solo cuando anda por la noche en lugares muy chicos. Y después está el muchacho, un maquista notable que hemos encontrado, y que este año va a poder jugar cuando escuchen a la banda. En pocos minutos estamos aquí para hacer una noche de vuelta con la canción de todos.